Música 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 Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Música Como un rayo cayendo sobre mí Música Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Música Música Como un rayo Cayendo sobre mí Música 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 Música